¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que se puede... ¿Qué son los logaritmos? No sé, se pregunta. ¿Cuáles son los lados del triángulo rectángulo 30-60? ¿Por qué un número elevado a cero es un medio más un tercio? Un medio más un tercio es un cuarto, no. No sé, cuarto creo. Desde Cero es un portal educativo que les propone a los alumnos de educación secundaria y preuniversitaria una alternativa innovadora para aprovechar, de manera entretenida, el tiempo libre en el aprendizaje y refuerzo eficaz de las matemáticas. Esto es posible gracias al método Desde Cero, que a través de un entorno multimedia y guiados por Don Manuelito, prepara a los estudiantes por niveles para enfrentar competitivamente las exigencias del colegio y la universidad. ¿Qué te ofrece el método Desde Cero? Diversos recursos de aprendizaje, tales como curso de refuerzo, que consta de más de 120 temas de matemática, física y química, con 1.800 problemas resueltos clic por clic en más de 3.500 diapositivas. Acompaña en las diapositivas teoría concisa, expuesta de manera muy clara y puntual con efectos visuales que mantienen la atención del alumno. El curso de refuerzo tiene contenido dividido para los alumnos de los primeros años de secundaria y contenido para los alumnos mayores. Autoevaluaciones, en el que se proponen más de 2.000 problemas seleccionados por temas y por niveles, que permitirán al alumno conocer cuál es su nivel académico. Al igual que en el curso de refuerzo, el contenido está dividido para alumnos de los primeros años de secundaria y para alumnos mayores. Padres de familia y profesores, con una herramienta novedosa para que los padres de familia y los profesores puedan controlar el avance de los alumnos desde su hogar. A través de esta herramienta gratuita, los profesores podrán obtener los resultados de las pruebas asignadas a sus alumnos para resolver en casa. Y lo mejor de todo, entretenimiento. Desde cero asegura una experiencia muy divertida, basada en las propias exigencias y metas que el alumno se proponga. Así, él podrá crear sus propias competencias, eligiendo el tema, nivel, día y a sus amigos para la competencia, convocada a través de Internet. Y todo esto dentro de un entorno creado al gusto y a la expectativa de los alumnos de hoy en día. Con acertijos, con la posibilidad de crear su perfil y personalizar su espacio virtual. Y donde encontrará, además, blogs de interés, así como foros, donde se tratarán temas referentes a la educación. Acceder al mundo desde cero es muy fácil. Puede elegirse entre distintas formas de pago, desde mensual hasta anual, y hacerse a través de cualquiera de estas opciones. Pago con tarjeta a través de Internet. Pago en el banco con activación después de la verificación. Por celular, enviando un mensaje de texto para solicitar la clave de acceso al portal. Desde cero, el gusto de aprender, clic por clic.